¡Pascua feliz para todos! ¡Todos! En Falabella queremos que la felicidad de la Navidad llegue a todos. Todos. Es por esto que invitamos a nuestros clientes a que enviaran sus saludos navideños a través de un tótem, donde debían grabarse y responder la siguiente pregunta. ¿A quién te gustaría desearle una Pascua feliz? ¡Gracias a todos los que grabaron sus mensajes de Navidad y confiaron en nosotros para entregar una gran sorpresa navideña a sus familiares y amigos! Fueron más de 5.000 segundos de buenos deseos para todos. ¡Todos! Falabella les desea una Pascua feliz para todos. ¡Todos!